Al final, el fútbol de élite lo que necesitan los equipos es ganar. El Betis ha ganado, ha competido muy bien y el primero de los datos hemos hablado de que metemos más goles, pero portería cero otra vez más. Es muy importante para el balance técnico-táctico de la temporada. En esta valoración que nos da Huescor, el futbolista que sale de mayor índice de porcentaje en cuanto a la revalorización del encuentro es Víctor Ruiz, 7-6. Otro partidazo de los centrales del Betis que han maniatado al delantero Rafa Milo. Comentaba Pierre en el partido futbolista Bukinsinia del rival. ¿Cómo acaba el Betis? Pues acaba, como hemos visto anteriormente en la pizarra táctica, con muy buenos minutos, sobre todo de Lainez y de Tello, dando amplitud. Vamos a lo que comentabas. Los datos nos engañan. El Huesca ha tenido más posesión que el Betis. Prácticamente un 52,7%, con muchos picos de casi el 60%. Pero el Betis ha disparado más a puertas. Esto es muy interesante porque el mérito de Pellegrini es tener un equipo versátil, un equipo competitivo, con y sin balón. Y ahí tiene mucho que ver la intensidad, la agresividad. Han sido muchos duelos los que se han disputado hoy en el partido, pero sobre todo el número de los duelos que el Betis ha tenido de manera victoriosa. No solo en los remates a porterías, que ha tenido más, sino también incluido en las acciones a balón parado. Estos son todos los tiros del Betis. El Betis aquí a la derecha, todos los tiros, no solo desde la frontal, sino también desde dentro del área. En definitiva, un Betis que no ha tenido el balón, pero que ha sido más llegador, ha tenido más presencia ofensiva. De hecho, los cambios de Pellegrini vuelven a dar con la tecla. El Betis ataca de izquierda a derecha. Fíjense esta zona roja. Eso quiere decir que el cambio de Lainez permitió que Fekir y Emerson disfrutasen de muchos más minutos y sobre todo que esta zona vacía, por los tres centrales que tenía enfrente del Huesca, no sirviese de nada porque el Betis entraba por los costados. Y ya para ir terminando, dos datos nuevos. Lo primero, las entradas. Estas son las entradas que han realizado los jugadores béticos. Me llama personalmente la atención Miranda. Miranda, otro partido que defensivamente ha estado soberbio el canterano. Tres entradas, el futbolista que más veces ha ido a los duelos con los rivales. Y ya para terminar, los índices de posesión. Los números de canales de Fekir son los normales, partiendo del 5,5 de nota media. Pero de nuevo Emerson y de nuevo Miranda, futbolista muy importante para la salida de Balombética. Juan, en definitiva, los números que pueden significar, de hecho lo hacen, que el Huesca ha estado más cómodo con el balón. Pero el equipo que más veces ha tirado a puerta y el que ha metido más goles y ha encajado. Es pedir a Bote, yo tengo una...